y la gente me pregunta ¿qué me gusta a mí de Jesús? el amor el amor que senta Él por mí aun siendo yo malo aun siendo yo pecador Jesús me ama por eso el amor de Dios es maravilloso de tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó gracias Jesús, gracias Señor gracias porque me amaste primero a mí oh Jesús, gracias yo te doy las gracias de noche y de noche